Castellón, director de control ambiental. ¿Tienen proyectado hacer una limpieza en la playa, verdad? Sí, de hecho el coordinador de educación ambiental, que es la persona, valga la redundancia, que se encarga de los temas, digamos, de las escuelas, es el que trae un proyecto ya con cierta preparatoria para que, si es a finales de este mes o a principios del otro, para realizar un operativo de limpieza en la playa, verdad? ¿Está contaminada la playa? Pues mira, digo, es algo normal el que, digamos, de que algún espacio público, en este caso la playa, no esté exenta de que haya basura tirada. Sabemos que ahorita en estas épocas va una buena cantidad de gente a la playa. Muchas veces a lo mejor porque no se tiene contenedores de basura cerca de donde está la gente, a lo mejor hay alguna mala disposición ahí de la basura que se queda en la arena. Precisamente por eso queremos tomar acción nosotros para tratar de mantener nuestra playa limpia. ¿En qué consiste esta limpieza? ¿Cómo se va a organizar? Como te menciono, vamos a tener pláticas con los jóvenes. Obviamente la educación ambiental que queremos aumentarnos simplemente es tomar acciones, sino también concientizarlos sobre qué cosas nos perjudican a todos. Digo, la playa al final de cuentas es de la ciudad de Matamoros y nosotros como matamoreses nos toca cuidarla, no nada más a los funcionarios o al gobierno, sino que los ciudadanos también tienen un papel muy importante para poder mantener una playa, digamosle, sin contaminación, sin residuos urbanos, todo para mantener una buena imagen y cuidar la playa que tenemos. ¿Cuánta gente participará en esto? Ahorita lo que me han confirmado, llevamos una preparatoria, que es una preparatoria que van alrededor de 30, 40 alumnos. Vamos a tratar de invitar a lo mejor otras dos preparatorias o secundarias y las escuelas que se quieran sumar al proyecto, digo, va a ser una carta abierta para todas ellas. Perfecto. ¿Esto cuándo sería? Como te menciono, creo que si para finales de este mes no lo estamos haciendo, que serán por ahí del... Si no es 27 o 28 de este mes, yo creo que para principios del otro ya vamos a estar realizando la limpieza. Lo que nos falta por confirmar simplemente son qué escuelas van a querer ir con nosotros a apoyar a la limpieza de la playa. Estamos hablando de esto de la contaminación de la playa, pero también tenemos contaminación auditiva y visual. Sí. La visual, van a tratar de retirar algunos tipos de... De pendones. Sí, de hecho, creo que fue hace como dos, tres semanas que realizamos un operativo que fue de la calle Hidalgo sobre la Sexta hasta la calle del Centro de Salud. No, no recuerdo bien cuál es esa calle, pero... ¿Qué es la Querétaro? Algo así. Creo que fue hasta la calle Querétaro, un poco... Por donde está el vuelvo, es... Por decir, un... Digo, para que se ubiquen un poquito. Tengo la intención, ya tenemos proyectado realizar una... Ahora una limpia, pero sobre la avenida Lauro Villar, que también, digo, es una de las avenidas que se ven un poquito más afectadas por tanto la contaminación de pendones con los... No son oficios, pero son los tamaños cartas que pegan en los postes, que eso fue lo que nos dimos cuenta aquí. Hay mucha, mucha... ¿Es como propaganda o información? Sí, es propaganda. Ok. Es propaganda. Que pegan, son tamaño oficios los que pegan en los postes y lo que ha estado pasando es que arriba de cada publicidad ponen otra y ponen otra y ponen otra. En el operativo que realizamos aquí en la Sexta, nos dimos cuenta que había publicidad de hace cuatro años, yo creo, pero eso es lo que queremos lograr con el operativo, ir quitando toda esa publicidad que es innecesaria y que ya más que nada, digo, ya está... Digo, ya no es vigente. Le harán un llamado a los partidos políticos para que también retiren su publicidad. Claro, digo, exactamente. Digo, aquí el tema es parejo. Obviamente vamos con la mayoría de los, son empresas que son empresarios, a lo mejor los que están publicitando los eventos en el Mundo Nuevo o en la UATA, en cualquier centro recreativo. Obviamente también los partidos que todavía tengan publicidad también obviamente se les tiene que hacer la invitación para que lo retiren como debe de ser. ¿En este caso nada más es el retiro de la publicidad o realmente se replica alguna multa? Lo que hacemos nosotros ahorita en el primer recorrido obviamente es nada más el retiro de los mismos pendones o de la publicidad. En el caso de que en la segunda vuelta o en el segundo operativo veamos publicidad de una misma persona que no vino al departamento, que no sacó su permiso de, tanto de perifoneo como de volanteo, él ya sí se ha creado una sanción o una multa. Obviamente tratamos de que vengan aquí al departamento para que saquen y nos den la información de cuántos pendones son o cuántos volantes van a dar para nosotros poder tener una idea del sector que van a abarcar y obviamente ese sector van a ser el que van a tener que limpiar. Digo, todos los permisos son condicionados a que realicen ciertas acciones como son la limpieza o el retiro de la publicidad. Son las personas que tengan ahí su publicidad son las que tienen que ir a limpiar el área. Así es, digo, la persona que va y pone los pendones o la persona que manda gente a poner los pendones a los postes es la misma persona que debe mandar gente a retirarlos. Hablamos, por ejemplo, de los préstamos que hay. Sí, de los préstamos hay los pedazos de madera que dice compro carro para jonques, vendo pareto chihuahua, ven a la pelea de un santo contra Blue Demon, exactamente. Los pollos y demás. Exactamente. Todos esos entran como contaminación visual, entonces todo eso requiere una obligación. Tanto se les permite obviamente publicitar sus cosas siempre y cuando le den la disposición correcta, no dejarlo simplemente en el lugar que se les dio la oportunidad de publicitar.